El Partido Popular Democrático, Héctor Luis Acevedo. 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 Esos derechos a ustedes. Vengo a pedir el voto a favor de Héctor Luis Acevedo para derrotarlos a ellos. Y naturalmente, de celeste la pelea en este Congreso de los Estados Unidos por los derechos de los puertorriqueños. Compatriotas, dejo con ustedes en este momento al próximo gobernador de Puerto Rico, Héctor Luis Acevedo. ¡Gracias! 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 Venimos aquí producto de la época de superación que representa el ejemplo y la generación de Don Miguel Hernández Agosto. ¡Gracias! Venimos aquí con la vivencia compartida, con la limpieza que brinda la esperanza que representa la victoria Muñoz Mendoza. ¡Gracias! 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 Venimos aquí con el ejemplo de entrega y compromiso con nuestro Puerto Rico que representa Don Rafael Hernández Colón. ¡Gracias! Venimos aquí con el cariño de nuestra gente, con las ilusiones de nuestra gente del residencial, de nuestros campos, de nuestros desempleados, de las mujeres que levantan solas un hogar, de los hombres que luchan por traer un sueldo decente a sus hogares. Venimos aquí con los sueños de nuestros hijos que me acompañan en el día de hoy, cuyos sueños, igual que los sueños de todos los niños puertorriqueños, son las causas de nuestra lucha. Venimos aquí libres en mi espíritu, ligero de equipaje, sin piedras en las espaldas, listos para que la voluntad de nuestro pueblo abra los caminos de entendimiento con el triunfo del 5 de noviembre, votando por el Partido Popular Democrático. BienvenidoUCTO BUSA 1 BUSA 2 BUSA 2 Este es el partido de la esperanza, este es el partido que tiene en su insignia al hombre más humilde de esta tierra para que sepamos siempre a quién venimos a servir, al desempleado, al humilde, esa es la causa y razón de ser del Partido Popular Democrático. Este es el partido de la participación, el que le abrió puertas a la juventud, donde un 80% de nuestros candidatos, todos frutos de primaria, hoy comparecen por primera vez ante el pueblo de Puerto Rico, este es el partido donde hay espacio para todos los puertorriqueños de buena fe, este es un partido forjado en la adversidad, este es el partido de la Jal de Arriba, este es el partido que postula a Sila Calderón para San Juan y a Celeste Benítez para Washington. Música 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 ...donde todos estos candidatos tienen un compromiso mucho más allá que su persona. Este es el partido que luego de la derrota del 92 aprendió las lecciones de las elecciones, se levantó en su dignidad a defender al Estado Libre Asociado, ganó el referéndum de las enmiendas constitucionales y junto a Celeste Benítez, ganó la primaria demócrata dando la derrota más grande a Carlos Romero Barceló. ¡Vamos para encima! 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 Este es el partido que supo caminar solo en defensa de los empleos de la 936. ¡Vamos para encima! Y yo le digo a mi gente, el gobernador y el comisionado residente juraron defender la 936. ¡Vamos para encima! Cuando vieron que era incompatible con la estadidad, decidieron entonces atacarla como mantengo corporativo. Tan incompatible con la estadidad en la 936 como la 30A. Por eso yo le digo a mi pueblo boricua, no te des dos veces con la misma piedra. Si tú trabajas en una 936, levántate temprano el martes, afina ese lápiz y antes que tú te quedes sin empleo, déjalo a él sin empleo votando por el partido popular. Este es el partido que tiene en su programa la defensa a una cultura de trabajo, que sabe lo que es la situación de nuestros residenciales públicos donde se les castiga por progresar. Porque si consiguen un trabajo mejor, me les suben la renta. Si sus hijos consiguen trabajo, me les suben la renta. Es por eso que nuestro programa, con el oído en tierra, compartiendo el dolor y la esperanza de nuestra gente, ha propuesto renta máxima de 100 dólares. Para el que pague menos, que siga pagando menos de 100 dólares. El que pague más, que me le rebajen la renta. Pero si el que pague menos, consigue trabajo, o su hijo consigue trabajo, que nunca me le leven la renta más de 100 dólares, para que no me castiguen por progresar a nuestra gente del residencial. ¡Ese es el compromiso del Partido Popular! ¡Ese es el partido que sabe de la gente que no tiene servicio de agua en nuestro pueblo! Porque el único que cree que aquí el servicio está normal es el gobernador, porque no tiene ese problema. Pero que le pregunten a la comunidad de Buen Consejo, a nuestra gente de Canóvanas, a nuestra gente de Barranquita, a nuestra gente de Caimito, agua segura para el hogar puertorriqueño. ¡Ese es el compromiso del Partido Popular! ¡Y a nuestro joven, que luego que se gradúan, que los jóvenes se gradúan, Cuando van a buscar trabajo les dicen, oye, ¿qué experiencia tú tienes? Y entonces me deniegan trabajo porque no tienen experiencia. Y me deniegan experiencia porque no tienen trabajo. La mano amiga del Partido Popular les va a garantizar una primera experiencia de trabajo a los jóvenes puertorriqueños. Ese es el compromiso del Partido Popular. Y este partido que se siente orgulloso de los avances en la salud pública de Puerto Rico, que sabe por historia propia que cuando llegamos a la primera elección la expectativa de vida de nuestro pueblo eran 48 años y hoy son 74. Nosotros queremos una tarjeta de salud con libertad, con la misma libertad que tienen los empleados públicos para escoger su seguro médico y que no se los imponga el gobierno. Queremos una tarjeta de salud donde no le descuenten al médico y no castiguen por dar buena medicina, sino por dar buena medicina, que lo convencen y lo motiven. Ese es el compromiso del Partido Popular Democrático. Y a los servidores públicos de nuestro país, a los retirados en adición al bono de Navidad, vamos a darle un bono de agradecimiento todos los veranos de 250 dólares y a aumentarles su aportación al seguro médico y a los servidores públicos para que ayuden a su familia con la escuela de sus niños y puedan compartir junto a ellos un bono familiar de mil dólares todos los primeros de julio. Ese es el compromiso del Partido Popular. Este partido sabe que la agricultura le produce a este pueblo 34.000 empleos directos, tres veces más que el turismo, sabe del liderato del hombre y la mujer de la agricultura. Ojalá, ojalá todos los grupos en Puerto Rico tuvieran el liderato de los agricultores en Fernando Toledo. Ese es el ejemplo de gente limpia de espíritu, comprometido con la tierra, que ha motivado el compromiso del Partido Popular con la agricultura. Agricultura que es incompatible con la estadidad. Y por eso yo le digo a mi gente del agro, el martes, tú que sabes sembrar, trae esa semilla con tu lopi y vota por el Partido Popular. Este es el partido que está proponiendo el Plan Brato que redujo a la mitad los asesinatos en la ciudad de Nueva York. Puerto Rico hoy es el centro mundial de mayor asesinatos del mundo. Solamente el gobernador dice que están bajando los asesinatos. 763 más que el año, el cuatrenio pasado. Así que a nuestra gente que quieren seguridad, que quieren que triplicamos el número de agentes investigadores, que les demos trabajo a los estudiantes para que se queden en las escuelas siendo proveedores, y que todo joven tenga que trabajar o estudiar para forjar a Puerto Rico. El 5 de noviembre, puertorriqueño, tú te levantas con el alma limpia, tranquilo en tu espíritu y vota por el Partido Popular. El 5 de noviembre, puertorriqueño, tú te levantas con el alma limpia y vota por el Partido Popular. El 5 de noviembre, puertorriqueño, tú te levantas con el alma limpia y vota por el Partido Popular. De la cual soy producto, hay que reformar esa escuela pública, que este gobierno por estar comprando arroz vencido, empujando anuncios políticos, ha llevado al fracaso. Fue la escuela pública de excelencia, ese es el compromiso popular. Y amigo puertorriqueño, compara antes de votar, compara este gobierno con nuestros candidatos y nuestros récords, con nuestras ejecutorias, y yo te digo lo siguiente, compara a los que quieren manipular la opinión pública, compara a los que hablan mucho por ahí, pero usan a los líderes religiosos contra su voluntad para hacer anuncios políticos, tú tienes que rechazar eso, ¡nún abuso más! ¡Nún abuso más! ¡Nún abuso más! ¡Nú abuso más! Con para los que se han vendido imágenes huecas de contenido, decían que no teníamos obra en San Juan, pues aquí estamos parados y sentados sobre una de ellas, el estadio más moderno de todo el Caribe y América Latina. Hay este estudio conmigo, el maestro amigo, dos mil cuatrocientas viviendas, si querían obra en San Juan, que vengan a preguntarle a la gente de mi ciudad, vamos para encima. Compara, entre los que te juraron defender la 936, página 35 de su programa, y luego la empezaron a atacar. Y compara este partido, que cuando se quedó solo defendiéndola, nos preguntaron, ¿ustedes no se sienten solos? Nosotros dijimos, mejor solo que mal acompañados, solo con nuestra conciencia, con la de nuestros trabajadores, con la de nuestros jóvenes, con la de nuestros desempleados, con la sola conciencia que tienen los hombres y las mujeres libres, que miran de cara al sol, así se siente el Partido Popular. Compara, entre los que dejamos el gobierno con los fondos en el banco, y los que como dijera don Roberto Sánchez Vileña, cuyo respaldo a tesoro y aprecio, y agradezco, a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico, frente a aquellos que quieren quebrar este gobierno, sin financiamiento, incumpliendo los bonos, frente a ellos, responsabilidad, porque Muñoz Marín nos enseñó que nosotros tenemos que ser, como el buen agricultor, que aun teniendo hambre de sus hijos, no echa todas las semillas en la olla, guayen de algunas para el surco, ese es el mensaje del Partido Popular Democrático. ¡Gracias! 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 y no 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 Compara, entre nuestras ejecutorias puertorriqueños, donde no hemos incurrido ni permitido un solo acto de corrupción, en todos los ocho años, y toda nuestra vida, el servicio público de nuestro país, frente al gobierno de hoy, en cuyo programa de gobierno en las 102 páginas no incluye ni una línea contra la corrupción, porque este es el gobierno más corrupto de la historia, este es el gobierno que yo le digo a mi gente, este es el gobierno que tiene mucho moral, poca moral, ni un abuso más. Compara este gobierno que tiene controversias con todo el mundo, con los líderes religiosos, con los maestros, con los empleados de las 936, el gobernador empuja rectores, empuja estudiantes, tiene problemas e insulta a los tribunales de justicia, a la primera dama de los Estados Unidos, a los congresistas, Luis Gutiérrez y Nidia Velázquez, y Charles Rangel, y hasta la primera dama de los Estados Unidos, y ahora con la Contralor de Puerto Rico, este es un gobierno de controversia, de división, nosotros queremos un gobierno de consenso, de respeto a la unidad puertorriqueña, boricua, boricua, si tú quieres un gobierno de unidad puertorriqueña, fruto del consenso, tú te levantas libre en tu pensamiento y votas por el Partido Popular Democrático. Cuando comenzó este gobierno, teníamos seis consensos básicos en Puerto Rico, la constitución del Estado Libre asociado, porque Luis Muñoz Marín no usó los votos para dividir ni abusar, sino para unir, lo destruyeron con el referéndum de las enmiendas constitucionales. Destruyeron el consenso de la ley electoral, el de la defensa de las 936, el de la ley municipal, el de la ley educativa, el de la ley de las cooperativas, este gobierno ha sido el gobierno araña que todo lo daña, boricua, no permitas que destruyan más consenso en nuestra tierra, el martes, si tú quieres unidad puertorriqueña, juntos nos superamos todos, votando por el Partido Popular. Compara el que hoy usa la bandera puertorriqueña para luego destruir su contenido. Como bien dijera Victoria Muñoz Mendoza en su mensaje al país, el que hoy ondea la bandera puertorriqueña es el mismo que dijo hace apenas unos meses que Puerto Rico no es una nación, que solo existe en la mente nublada de los borrachos y la imaginación de algunos intelectuales. No se dejen engañar, dijo Victoria, por el que hoy pretende que nos olvidemos de sus palabras escondiéndose detrás de la bandera puertorriqueña. ¡Niún abuso más! Yo creo en la democracia puertorriqueña. Este partido ha sabido ganar y ha sabido perder el PNP ni ha sabido perder ni ha sabido ganar. Y en estas elecciones se juega la subida a la patria puertorriqueña, se juega la subida al Estado Libre Asociado, fruto de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo que alberga en su seno los dos grandes valores puertorriqueños y la identidad propia, afirmación puertorriqueña y lealtad a la ciudadanía de los Estados Unidos. Este es un pueblo que no quiere ser minoría de nadie, pudiendo ser mayoría en su propia tierra. Como bien dijera Rafael Hernández Colón, patria solo tenemos una, los puertorriqueños, y tenemos que compartirla. Cuando una patria se pierde, es irrecuperable. Boricua, no destruyan ni permitan que destruya la forja que por 500 años de historia han forjado nuestros patriotas, los que lucharon por el vernáculo en nuestras escuelas, los que elevaron a la misma altura en las actas de la libertad, esa bandera puertorriqueña, ni un abuso más. El martes, en esa papeleta, hay que votar por Puerto Rico. El martes, tienen que votar los puertorriqueños, de conformidad con su conciencia, por personas que puedan llevar a acción sus valores. Yo quiero un pueblo libre, donde cada uno pueda respetar al otro, sin que su éxito implique la destrucción de otro puertorriqueño. Yo quiero un pueblo donde los estadistas y los independentistas y los estadolibristas podamos aportar al quehacer de mi gente, sin negar nadie, sus ideales. Yo quiero un Puerto Rico unido, orgulloso de su historia, de la épica de este pueblo, que supo ponerle zapatos a los niños descalzos, que supo darle vuelo al pensamiento de los niños puertorriqueños, que supo darle albergue a las familias desesperadas, educación a los analfabetas, que supo darle bandera a sus atletas, y que no quiere que desaparezca ni su idioma, ni su comité olímpico, Maricua, y su comparte a los пользов Tamborriqueños, el martes 5 de noviembre, vota por el Partido Popular Democrático. no yo quiero un puerto rico con misión y compromiso con misión de hacerle justicia a los más desvalidos de esta tierra y con compromiso de servirles libres de corrupción, transparentes en su quehacer, enfrentando la injusticia con pasión, porque sabe que el que cae ante la injusticia termina siendo su cómplice o su víctima, enseñando con el ejemplo, sabiendo que tenemos en nuestras manos el tesoro invento de una semilla y que no puede haber programa grande, con actitud pequeña, como dijera don Luis Muñoz Marín, este pueblo nuestro boricua tiene derecho a mirar de cara al sol, con la frente en alto, levantando su bandera, a la misma altura en las asas de la libertad, un pueblo que ni se rinde ni se rinde. ¡Suscríbete al canal! no 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 su dignidad, que supo nunca vender su dignidad, que rechaza el dinero del poder, y el poder del dinero, a la hora de la verdad, fruto de su esperanza, va a decir unido, ¡vamos por el día! 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 ¡Vamos por el día!